Hola, soy Cedis Montes, jugador profesional y profesor de la Academia del Parador de Málaga Golf. Vamos a explicaros un golpe con efecto de izquierda a derecha, más conocido como golpe de fade. El golpe de fade es un ligero efecto que la bola nos va a hacer de izquierda a derecha. Os voy a explicar cómo se hace. Lo que vamos a intentar es, con la cara del palo, vamos a intentar mantenerla a donde queremos que termine la bola. En este caso, vamos a tirar a la bandera, con lo cual vamos a intentar dejar la cara del palo al objetivo. La línea del palo, digamos, de la cara del palo tendría que ser recta hacia el objetivo. Y la línea de nuestro cuerpo vamos a variarla por donde queremos que salga la bola. Quiere decir nuestros pies, nuestras caderas y nuestros hombros, por donde queremos que la bola salga. Tenemos pie, línea de cadera, cuerpo y hombro hacia la izquierda y cara del palo apuntando al objetivo. Aquí tenéis que tener especial cuidado en no hacer el swing en líneas rectas como normalmente hacemos, sino mantenernos en la línea de nuestros pies. Sería un plano también un poquito más vertical, paralelo siempre a la línea de nuestro cuerpo. Voy a pegar el golpe para que veáis cómo queda. Cara del palo al objetivo, línea de nuestro cuerpo, pies cadera y hombro a la izquierda. Y hacemos el swing paralelo a la línea de nuestro cuerpo. Si queréis perfeccionar vuestro juego podéis encontrarnos en www.clasesdegolfenmalaga.com ¡Gracias!